Bueno, estamos defendiendo, ustedes saben, el derecho a la paz. Yo le pido al pueblo venezolano que luchemos contra la impunidad, contra el delito, contra la violencia. Mientras la policía y la Guardia Nacional Bolivariana están combatiendo heroicamente por defender el derecho a la paz del vecino, de la vecina, contra las guarimbas, ustedes han visto los abusos de esta gente, ¿verdad? Horrible. Inclusive, yo he visto videos de cómo ellos agreden a sus propios vecinos, le parten los vidrios a los carros, los persiguen solo por querer salir a trabajar, a estudiar. ¿Es eso justo? ¿Debemos permitirlo? ¡No! Pero la Fiscalía General los apoya. La Fiscalía General es cómplice de la violencia criminal, se hace cómplice del ataque terrorista al Tribunal Supremo, no lo condena. Y pretende ahora perseguir a los altos oficiales bolivarianos, hijos de Chávez, que se han puesto al frente para defender la paz de la República. Yo quiero que nuestro pueblo apoye decididamente en las calles a estos dos valientes patriotas que han defendido la paz de la República y que tienen todo mi apoyo. Se trata del Mayor General Benavides Torres, jefe de gobierno de Caracas. Y anuncio hoy que he decidido, Mayor General González López, jefe del SEBIN, que ha capturado a los terroristas, a los asesinos, se los entrega a la Fiscalía y la Fiscalía los suelta. Ahora, he decidido, por los años de servicio como soldado, hijo querido de nuestro Comandante Chávez, Mayor General González López, y porque usted está con su humildad, su sencillez de pueblo, de campesino que es, hijo de campesino, padre de familia, usted que le presta grandes servicios a la patria y que pretende ser perseguido por la inmoralidad, he decidido ascenderlo a General en Jefe del Ejército Bolivariano de nuestra patria. General en Jefe, patriota, chavista revolucionario, a defender al pueblo, a defender la paz. González López, cuente con todo mi apoyo. Y adelante en la batalla. Juntos siempre, traidores jamás. Juntos siempre, con Chávez siempre. Soldados valientes. De una batalla desigual. No han podido con nuestra patria ni podrán. Sépanlo ustedes. Nuestro pueblo es muy bravío, patriota. Un saludo a Robinson, que anda por allá. Bueno, para que ustedes vean. Gracias a la Guardia Nacional Bolivariana. Gracias a la Policía Nacional Bolivariana, al SEBIM. Gracias al 6CPC. Comisario General Douglas Rico, también desde aquí le envío un saludo. Máxima moral. No porque haya salido un traidor terrorista, vendepatria, que vamos a capturar más temprano que tarde. Eso enloda, jamás enloda, la moral de los funcionarios de la 6CPC. Pido todo el apoyo al Cuerpo de Investigación Criminalístico y Penalista de Venezuela, 6CPC. Máxima moral combativa. Y a limpiarse de traidores y corruptos. Y a seguir la senda, comisario Douglas Rico. Y a buscar y capturar al terrorista. Gracias. Gracias.